¡Suscríbete al canal! Ok, la Journey tiene un serio problema porque dicen es que los chisgueteros no me funcionan, esta ya van varias veces que se los reparo, por detalles no queda, de repente queda, de repente no, pero hoy debe de quedar porque hasta abrazadera le puse. Pero bueno, de lo limpia para brisas, si se dan cuenta, aquí tengo los Bosch, de un lado lleva el de 20 pulgadas, compré tipo banana para esta, ahí está del otro lado del copiloto lleva el Bosch de 20 y lleva el 24 del lado del conductor, ahí está 24 pulgadas hasta acá, de hecho si se dan cuenta, ahí los activo y trabajan, pero si se dan cuenta, ya no limpian bien, dejan batido por lo consiguiente, se los voy a cambiar, para cambiarlos está de volada, comenzamos con los de 24. Aquí, jalamos este, lo alzamos con cuidado que no se regrese y menos sin el capuchón, aquí trae una cejita, oprimimos la cejita. Ok, resulta que me salieron al revés estos condenados, estos no se oprimen, seguimos con la grabación, estos se jalan hacia abajo y miren, y yo estaba pensando que se oprimían estos, ahí está, no los azoten así en el parabrisas, y no los traigan así, porque si pegan, se regresan, se rompen el parabrisas, si se dan cuenta, vean, lo jalan y salen. Ahí está, vamos por el de 24, nos vamos a sacar. Ok, seguimos, si se dan cuenta, viene nuevo, ya lo saqué, viene con sus bolsitas de otros seguros, pero nada más hay que jalarlo hacia arriba. Bueno, este se oprime de los lados, se jala, hay que alzar este, recuerden que con cuidado que no se nos caiga, lo acomodamos y, espérame, ahí está. Lo acomodamos y lo jalamos hasta arriba, y ahí queda, bajamos seguro, y ahí está. Estoy viendo que no lleve posición, nada. Vamos por el otro, hacemos el corto. Ok, ok, si se dan cuenta, el Bosch, dice Bosch original, aquí está, este no trae tapita, el de 20, igual lo ponemos en orientación. Alzamos, jalamos, y se me hace raro que no tenga el tapón, pero bueno, ahí voy a buscar el taponcito adentro. Si trae un taponcito para ponérselo, déjenme ver en el estuche. Ahorita les digo si que anda. No encontramos el taponcito, no trae, es así, pero vamos a, para que los vean, probar, he hecho andar la camioneta. Ahí está. Ahí que está, prendido. Si se dan cuenta, miren. Vean la diferencia, super pelusos. Ya, ya no me está limpiando muy bien, voy a ver por qué. Pero de que me limpian mejor que los otros, sí me limpian mejor que los otros. Espero que nada más sea sentar. Pero bueno, apagamos la camioneta y nos vamos a lo que les decía. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ay, estoy gordo ya. Otra vez. Ah, no, es que el asiento está. Lo que les decía es de que miren esto. Me van a decir, oye, ¿cómo le hiciste para que trabajen los chisgueteros? Espérenme. Ahí está. Si se dan cuenta, espérenme, pongo el cofre. Si se dan cuenta, esta camioneta tiene problema en esta manguera. Porque se rompe, pero con manguera de pecera y dos abrazaderas de moto. Queda del carburador de moto, queda. Ahí está. De hecho, los chisgueteros los tienen que cambiar. Si se dan cuenta, aquí voy a meter otra abrazadera. Se acaba de salir este condenado. Ahí le voy a meter abrazadera. Voy por las abrazaderas. Por eso les digo. Ahorita le voy a poner abrazaderas en varios lados. Vean aquí también. ¿Ya vieron? O sea, todo esto se rompió. Le puse... Le puse... Manguera de pecera. Igual aquí, de hecho, para completarle, aquí está. Voy a ver si la puedo quitar y le puedo conectar directo. Ahí. Sí, sí se va a poder conectar directo. Y así se reparan... Se cambian los limpiaparabrisas. Y las mangueritas, la conexión de las mangueras. ¿Cómo saber si tiene fuga o algo? Normalmente cuando le echas agua, donde esté el tiradero, ahí está rota la manguera. Pero bueno, esto fue una transmisión del peluso andando. Ya saben qué onda. Y ahorita les sigo demostrando cómo quedó. Ok, ya le quité el pedazo a la manguera. Ya le quité el pedazo a la manguera. Ya está otra vez. Ahí está. ¿Por qué creen que les digo que fastidian? Ahora, esta cosa salió de otro lado. Si se dan cuenta, no tiene presión. Vamos a ver de dónde. Lampago. Vamos, vamos, vamos. Ahorita me dice de dónde se cayó. Y si se dan cuenta, ahí en el cofre me dice que está el agua. Ahora la manguera se salió del otro lado. Y cuídame del otro lado. Aquí, si se dan cuenta, esta se salió de aquí. Le vamos a poner otra abrazadera o la vamos a cambiar por manguera de especial que la tengo ahí. Ahorita les vuelvo a decir. Ok, seguimos ya por último. La transmisión ya para acabar ya quedó. Si le meten manguera de pecera, la bronca es que le tienen que meter las abrazaderas chiquitas. Ahorita se me acabaron. Ya no tengo. Recuerden que esas son reparaciones hechizas, pero que quedan. Pero muchas veces por estarlas haciendo, pues experimentamos fallas. Ejemplo, ahorita, si se dan cuenta, ya. Ya limpia para brisa, ya hacen todo, ya está limpiando bien, ya todo bien. Ya ahorita la ventaja es que ya quedó. Vamos a apagar, les voy a enseñar. Este está abierto. Vamos para allá. Es que está bien acostado el asiento y me cuesta para abajo pararme. Son de esas camionetas que parece que vas en coche de carreras. Si se dan cuenta ya. Ahí está, le puse manguera gruesa. Aquí está la manguera, ya se dieron cuenta. Aquí ya está la conexión, más que la bomba. Y aquí es donde le puse manguera de pecera como se dobla, tiende a doblarse cuando está cerrado. Y aquí están las abrazaderas, para que no se salgan si se dan cuenta. Ahí está. Ya está trabajando. Voy a rellenar el depósito. Y aquí está la manguera que utilicé. Que prácticamente esta manguera es de vacío. Pero sirve para conectar. Esta camioneta tiene problemas de que, ejemplo, estos, los chisgueteros. Hay que sacarlos, estos chisgueteros, los que lleva aquí. Porque esos también se fracturan las patitas. Como le llega todo el calor, se fracturan. Y para que queden es muy difícil. Nada más hay que comprar los nuevos. Salen como $25 pesos a $45 cada uno. Y meten las mangueras y ya. Ya está trabajando otra vez en el sistema. Y aquí está mi juego de abrazaderas donde las conseguí en AutoZone. Pero bueno, eso fue una transmisión del peluso andando. Cómo cambiar y reparar tus limpiaparabrisas con tu y chisgueteros. Los dejamos. Voy a seguir haciendo videos. Pero hoy es el video más sencillo. Recuerden que estoy trabajando. Ahorita me voy a apurar, va. Los dejo y un abrazo.